Esto es para ti, grata, muy grata Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté, porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor, respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Mas por favor, fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Pejando mi dolor Déjame siquiera Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue pendido Entre las llamas que tu olvido le dejó Solo sabe un tiempo Que yo no creo que dure mucho Es lo que pienso Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora más Odiarme ya verás Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Mas por favor, fíjate ante quien Vas presumiendo Vas presumiendo No me quieras ver Pejando mi dolor Déjame siquiera Asimilar que para siempre te perdí No ves que por favor, fíjate ante quien No ves que aún mi corazón sigue pendido Entre las llamas que tu olvido le dejó Solo sabe un tiempo Que yo no creo que dure mucho Es lo que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora más Odiarme ya verás